¿Cuáles son los productos que se compran en Cash Convertes? Todos los productos que se compran en Cash Convertes se registran, su número de serie, la descripción del producto, la marca y demás y pasan a lo que denominamos nosotros el control policial antes de ponerse a la venta. Si hay un artículo que el comprador, en este caso, el equipo o el gerente, considera que puede ser de dudosa procedencia, no se realiza la compra. La semana pasada vino una persona con un DVD de estos muy sofisticado y no sabía manejarlo, entonces asumimos que si no sabía manejarlo muy bien y demás, que a lo mejor podía ser de dudosa procedencia. En este caso, el producto más caro de esta tienda, si no me equivoco, es el iPhone 5 y el más barato, bueno, pues seguro que tenemos algún destornillador de 3 euros o algún artículo de estos pequeños que no llega a 3, 4 euros. El más grande probablemente sea la batería, es uno de los más grandes. Hemos comprado chalecos de antibalas, hemos comprado, aquí veréis una serie de productos también bastante curiosos. Los clientes compran todo tipo de productos y entre ellos también están las alianzas, por ejemplo. Entonces hubo una pareja de novios la semana pasada que vino y compró unas alianzas para su boda. La gente sigue casándose, aunque haya crisis. Podemos decir que es un negocio que, pese a la crisis, se salva y está funcionando. En Caso Convertes todos los productos están organizados por categorías, productos como bicicletas, imagen y sonido, tenemos aquí la zona de deportes, donde están las tablas de snow, los esquís, productos como los zancos. ¿Vale, ¿se puede dejar todos? Sí, sí, en ese sentido sí, estos son los zancos de saltarines. Esto vale 84 euros. Tenemos el traje este de motero, un traje sumoerenista completo. Yo cada semana o dos semanas paso por aquí, por esta crisis. Ahora, con estas tiendas, todo es más fácil y compran cosas más baratas. Pues alguna cosilla que le voy a decir yo, pues hacer trabajos manuales o así. Ahora que viene el carnavales, pues tienes también un disfraz como este. El otro día me encontré en una tienda una incubadora de reptiles, por ejemplo, en Barcelona. Bastante, me llamó la atención bastante. ¿Y cuánto dinero le disteis por una incubadora de reptiles? Pues creo que se pagó 50 euros por la incubadora. O sea, vinilos, por ejemplo, como estos que tenemos aquí, ¿no? Tienes vinilos, hay artículos de coleccionismo y luego también tienes productos como un iPad mini, que tenemos ahora mismo a la tienda, o un teléfono iPhone 5, ¿no? Lo tienes en negro y en blanco disponible en este momento. En este momento, 599 euros. Buenos días. Para atrás, la cuna para donde. Vale. ¿Déjame un DNI? ¿Qué? Dejadlo. Esto y esto, ¿no? La nueva. Es el negocio. Aquí es el negocio. 10. Bueno, ¿en un baño no te interesa para estar en tienda? Que hay muchas cosas nuevas. ¿No? Hay agua para las chiquillas, para hacer un regalo para la pobre que quiere. ¿Para qué quieres los 6 euros? A una gala de prima, que si no, no me llega. Viene por muchos motivos, es lo que te comentaba. Nos estamos volviendo más prácticos. Estamos en una situación también que nos anima a no hacer, digamos, no cometer ciertos excesos que hacíamos antes. Cuando ya decides que no quieres seguir conservando una cosa, pues que en ese momento te van a dar dinero en efectivo en el momento. Tenemos dos tipos de venta. La venta definitiva, digamos, y la venta recuperable. No es un empeño, es una venta en este caso. Lo que pasa es que es un contrato de compra-venta que permite a la persona que vende poder comprar ese producto en el momento pasados 30 días. ¿Al mismo precio no? No, al mismo precio no. Pagando una diferencia, por ejemplo, si traemos a lo mejor un reloj que tiene un precio que compramos por 1.000 euros, pagando el 10% se puede volver a recomprar ese producto. Depende de la tienda, pero realizamos entre 50 y 100 transacciones diarias en el área de compras. Somos la cadena de tiendas en el País Vasco más relevante desde el punto de vista del número de transacciones y de posición en el mercado. Es una tienda que está presente en más de 100 países y con 600 puntos de venta. Y lo realmente diferente o revolucionario del planteamiento es que tú puedes comprar o vender productos de segunda mano. Y la idea es que todas esas cosas que ya no utilizamos, pues podemos convertirlas en dinero. Tú vienes, traes el producto, si confirmamos que está en perfecto funcionamiento, se hace una negociación y si estás de acuerdo, pues te pagamos dinero en efectivo en el momento. Negocia el equipo de compras. Nosotros compramos todo tipo de productos. ¿Todo? Todo tipo de productos. Hemos comprado un submarino en la tienda de Tenerife, se tuvo que abrir la parte del escaparate, de la fachada, se quitó la puerta y se metió en el submarino. Entra un batiscafo tipo de estos de James Bond. ¿De cuánto dinero hablamos? No sé cuánto cuesta un submarino. Pues mira, el precio del submarino de venta, si no me equivoco, eran 120.000 euros. En Vitoria quisieron vendernos un coche de carroje de estos con caballos. ¿Un carruaje? Un carruaje. Sí, sí, una calesa. En este caso no, porque es un producto muy voluminoso y para este tipo de tiendas no encajaba mucho.